En junio de 2009, Roberto Mario Machado Salazar y Jorge Luis Prada, estudiantes de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla, murieron en confusos hechos registrados en el edificio Balcones del Country, de la capital del Atlántico, donde residía el compositor Roberto Calderón Cujía. Roberto Calderón Cujía es un reconocido compositor de música vallenata, perteneciente a una dinastía de excelentes compositores y artistas dentro de este importante género musical. En este caso, como en muchos otros, siempre se tienen dos versiones de la historia y de cómo pasaron los hechos. En la mayoría de estos, una versión se contradice con otra y es responsabilidad de los entes encargados recopilar la mayor información posible que permita esclarecer los hechos y mostrar con pruebas quién dice la verdad y quién miente. Por supuesto, este caso no podía ser la excepción. Versión de Roberto Calderón De manera inicial, se consideró que Calderón Cujía resultó víctima de un asalto en su apartamento por parte de los dos jóvenes, donde al darse a la huida a los supuestos ladrones resultaron muertos al caer al vacío. Por eso, el caso al inicio se investigó como un posible intento de suicidio en medio de un supuesto robo. Los gritos pidiendo auxilio hicieron que los vecinos llamaran a la policía. Roberto pudo pedir auxilio y la policía que estaba patrullando el sector reaccionó, aseguró el general Oscar Gamboa, comandante de la policía del Atlántico, en ese momento. Según cuenta, Roberto Calderón fue asaltado y atacado a golpes por los dos jóvenes mientras dormía. Trataron de asfixiarlo y lo remataron con golpes de martillo, dejándolo tendido en un charco de sangre. Los jóvenes a quienes no conocía ni había invitado nunca a su casa, convencidos de que lo habían dejado muerto, huyeron a la azotea por la misma ventana por la cual entraron y al sentir la presencia de la policía, intentaron bajarse uno por un balcón y otro por la fallada lateral. Con tan mala suerte de que al apoyarse en los goteros de las ventanas, estos se partieron y cayeron al vacío. Según las autoridades, los sujetos conocían bien el edificio, uno de ellos residía en el quinto piso y fue desde ese balcón que treparon al apartamento ubicado en el octavo piso, lugar de residencia del compositor, versión de los familiares de los jóvenes. Sin embargo, la familia de los fallecidos desmintieron esa versión y han recolectado datos para demostrar que lo que sucedió fue un doble homicidio. Según ellos, el robo fue un montaje del compositor de música vallenata y miembros de la policía. Aseguraron que los jóvenes fueron golpeados con martillo y con los puños para luego ser arrojados por uno de los balcones del edificio. Asimismo, se ha denunciado por los padres de los jóvenes muertos, Roberto Machado y Jorge Prada, que hubo procedimientos irregulares. Desaparecieron pruebas, hubo agentes de las higiene esa noche que no estaban de turno para este tipo de levantamientos o investigaciones. El padre de uno de los jóvenes muertos deja entrever que el aparato de justicia en Barranquilla es corrupto y que por tal razón se ha dilatado el proceso y existe inclusive desaparición de pruebas. Por su parte, fueron contratados peritos expertos de Bogotá, los cuales concluyeron que aquí no existió accidente ni una huida de supuestos ladrones, sino un homicidio dentro de unos confusos hechos. Encontraron en los muchachos muertos golpes premortem antes de la muerte, lo que desvirtuaría la tesis del compositor, ya que los obsesos fueron golpeados mucho antes de ser lanzados del edificio o de ocurrir el accidente fatal como lo aseguraron los medios. A uno de los jóvenes se le encontró evidencia que sugiere que hubo una práctica sexual no consensuada en el apartamento del compositor ubicado en el conjunto Balcones del Country, previos al supuesto homicidio o accidente. En el año 2013, luego de cuatro años, la Fiscalía General de la Nación decidió trasladar de Barranquilla a Bogotá las investigaciones por la muerte de Roberto Mario Machado Salazar, de 21 años, y Jorge Luis Prada Jiménez, de 16. Cabe mencionar que a día de hoy este sigue siendo un caso sin resolución judicial. Los familiares de las víctimas mortales sostienen que su único deseo es encontrar la justicia por la muerte de sus seres queridos y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Por otra parte, Roberto afirma que su vida dio un vuelco desde el día de los hechos. Recuerda además que estuvo hospitalizado con lesiones en la cabeza y que aún tiene secuelas psicológicas debido a este lamentable incidente. Además sostiene que su único interés es que se respete y garantice el derecho a tener un buen nombre y a la reputación que se ha formado no solamente como compositor y cantante vallenato, sino como profesional de la arquitectura. Por eso siempre ha pedido que todo se aclare. Añade que es inocente de las ofensivas, injuriosas y calumniosas acusaciones que le han hecho a lo largo de los años. Piensa que con todos los señalamientos que le han hecho, también se han sembrado dudas en torno a sus tendencias. Por lo cual expresó lo siguiente. Quiero decir que soy un varón y no he sido ni soy ni jamás seré homocidio. Adoro a las mujeres como Wen Guajiro y San Juanero. Finaliza diciendo que hasta el momento no ha sido indicado de ningún delito por este caso, toda vez que no existen elementos probatorios en su contra. Por el contrario, señala que él es la víctima de este hecho, que le ha dejado secuelas físicas y morales.